Bien, pues seguimos con el nivel primaria de hacer un barco, entonces después de haber hecho este barquito nivel kinder, vamos con un nivel primaria, claro, todavía no se desvinculan de esa niñez los niños de primaria, entonces claro, lo hacen un poquito más sofisticado, entonces por acá lo voy a hacer. Primero empezaría con una línea, acá, ¿vieron? Una línea larga, el niño de primaria ahora sí posiblemente le haga olas o ligeras aberturas como se imagina el mar como va moviendo el pequeño barco. Un barco para él sería así, aquí sí le agregaría más círculos. Y el niño de kinder es más limitado, aquí haría solamente una gran chimenea, larga y grande. Ese sí le pondría un poco más circunferencia. Aquí se fijaría en ponerle esto, le haría unos ventanales más grandes. Ahí lo tienen. Le pondría la ancla, por eso dejé ese espacio. Le pondría aquí un pequeño barquito, que es el pote, para poder escapar de algún tipo de imprevisto. Junto con la ancla, posiblemente le ponga también hasta personas, sí. Estoy empezando en un nivel primaria, esto. El humo de la chimenea, la haría un poquito mejorcito. Así sería para un niño de primaria, normal, un dibujo. Muy bien, amigos. Por de ellos. ¡Tarán! Listo, otro gran barquito para que ustedes lo puedan dibujar en sus casitas. Un poquito más por acá, otro más por acá. Ahí está, el mar. El mar que se imaginaría un niño, a diferencia de un niño de kinder que solamente haría esto. ¡Pup, pup! Bueno, vámonos por otro. Denle muchos likes. ¡Tarán!